¿Qué ocurre si me encuentro en situación de calle? Si te encuentras en situación de calle y necesitas un lugar donde dormir esta noche, llama inmediatamente a tu abogado o trabajador social de Lawyers for Children. Hay algunas opciones para refugios temporales. Si tienes menos de 18 años, puedes ir al Centro para Niños de ACS, 492 First Avenue, New York, New York, 116-212-966-8000. Si tienes menos de 21 años y has estado en el Sistema de Cuidados de Crianza en los últimos dos años, deberías ir al Centro para Niños de ACS o a tu Agencia de Cuidados de Crianza. O si tienes menos de 21 años y nunca has estado en el Sistema de Cuidados de Crianza, puedes ir a Covenant House, 427 West 52 Street, New York, New York, 119-212-247-5670 para obtener ayuda. Si tienes 21 años o más, debes ir al New York City Department of Homeless Services, 212-361-8000. Una vez que tengas un lugar temporal donde quedarte, necesitarás ayuda para encontrar una residencia estable a largo plazo. Contacta a tu abogado o trabajador social de Lawyers for Children para que te ayuden a encontrar la residencia correcta para ti. Para contactar a tu abogado o trabajador social de Lawyers for Children, llama al 1-212-966-6420. la Internet deaced auifs crio femininas, la Tiene 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 Gracias.